Hola, mi nombre es José Sheffer, soy estudiante de segundo año de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar. Mi experiencia con el curso de la OTCA ha sido excelente. Mi participación y el desarrollo de este primer curso de Diplomacia Amazónica ha sido realmente importante para los diplomáticos que somos partes de la realización del Tratado de Recuperación Amazónica. En la primera parte hemos podido aprender sobre las distintas dimensiones sobre las cuales tenemos que pensar en la Amazonía. No solamente como un santuario ecológico, sino también como un área geográfica donde residen personas con necesidades tanto sociales como energéticas y también alimentarias. Nos ha permitido conocer de primera mano no solo lo necesario de conservar la Amazonía, sino llevar a cabo un desarrollo íntegro. Para el beneficio de cada una de las poblaciones y los habitantes de esta región. Como hemos visto a lo largo de estas charlas, llegan a los casi 48 millones de personas. Y por eso la OTCA se sitúa como una plataforma fundamental para la integración internacional entre los países partes. En la segunda parte pudimos en Belén apoyar a nuestras delegaciones nacionales y eso fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Y finalmente en la ciudad de Manaos hemos podido observar un poco más sobre las labores con unas visitas de campo muy interesantes del gobierno brasileño para desarrollar sustentablemente su Amazonía. Tanto por EMBRAPA como por cooperativas y también la labor de las Fuerzas Armadas. Sin lugar a dudas, como diplomático del Ecuador, para mí esta experiencia ha sido única en la vida. Pues la formación que he recibido, tanto de las charlas de Río Branco, la participación en la cumbre amazónica y la visita de campo realizada a Manaos. Me ha permitido conocer de primera mano cómo debemos fortalecer el desarrollo amazónico. Y al mismo tiempo precautelar este espacio de vida tan necesario y fundamental. No solo para nuestra región, sino para el mundo en general. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para el equipo de Río Branco que de primera mano realizó un curso excelente que ha permitido estrechar mucho los brazos entre los países. Finalmente quisiera resaltar la gran labor de la plana de funcionarios de Itamaraty. Que han logrado que este viaje no tenga mayores contatiempos y que todo sea realmente de acuerdo al plan. Muchas gracias a la OTCA, a la ABC y finalmente al Instituto Río Branco por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Yo soy José Luis, de Ecuador también, diplomático de Ecuador. Para mí ha sido una experiencia muy increíble poder participar tanto del curso también como de la cúpula que hubo en Belén. Y ahora también en las viagens de estudos que el Río Branco facilitó para toda la turma. Yo llevo de esta experiencia tres cosas que se repetieron durante todos estos pasos. La primera es la cooperación, que es fundamental para que la Amazónia sea preservada, pero también podamos utilizar los recursos de una manera más sustentable. Y este es otro tema, el tema de la bioeconomía que se repetió mucho durante las palestras. También con los diálogos con la sociedad. Y la última cosa es el desarrollo. Estos tres echos de desarrollo. La bioeconomía y la cooperación. Creo que son las que deben llevar en cuenta tanto de comandos como de la sociedad civil y también los gobiernos. Entonces vamos trabajar para fortalecer la cooperación en ese sentido. Y, bueno, para mí, ha sido una experiencia inacreditable poder tomar parte de todas estas experiencias. Y mucho gracias al Brasil, a ABC, a OTCA y también a la organización especialmente del Río Branco. Muchas gracias.